¿Qué les parece ese ahí? Buenos días a todos, gracias por estar aquí a tiempo. Es bonito, dice que cuando nos reunimos la perspectiva debe ser en armonía, debe ser con un corazón contrito y humillado, debe de ser con el deseo de estar en este lugar. Y hay ciertas características en nuestro ambiente natural que se debe provocar de parte de nosotros para que entonces Dios tome control de lo que quiere hacer. El propósito de Dios siempre requiere un esfuerzo humano para que se realice. Él por ejemplo dice, si dos o más están reunidos en mi nombre, todo lo que ustedes piden será hecho. Amén. La palabra es bien clara, es decir que el propósito de Dios no puede llevarse a cabo en la vida de nosotros, si de parte de nosotros no hay un trabajo que estamos dispuestos a hacer. Es decir, el propósito de Dios va a ocurrir, aunque usted y yo no lo queramos, pero si queremos que el propósito de Dios incluya nuestras vidas, hay un trabajo que hacer de parte de nosotros, no de parte de Dios. Entonces dice, verdad, si ustedes se ponen de acuerdo, yo voy a estar ahí. Dice David, desde el tiempo antes de Jesús y todo lo demás, dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y alabanza no significa solo música, no significa solo los cantos que nos gustan. Alabanza es un corazón que honra a Dios, obedece a Dios. Esa es la parte más difícil de entender de nosotros. Cuando tenemos muchas necesidades personales, de índole familiar, económico, sentimental, emocional, cualquiera que sea, regularmente nosotros venimos a Dios sin hacer nada, sin hacer nada. Y muchas veces no ocurre nada de lo que necesitamos, porque no hemos entendido que si nosotros no vaciamos lo que traemos, no podemos ser llenos de lo que no tenemos. La parte donde hace una y otra y otra énfasis es, si lo primero todavía está ahí, no hay lugar para lo segundo. Necesitamos entender que si nosotros traemos una serie de situaciones cargadas en el corazón, ya estás lleno, ya estás lleno, yo me acuerdo, pues, ignorantemente, porque ignorantemente, cuando nosotros cantábamos, satúrame Señor con tu espíritu, ¿se acuerdan? Satúrame Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y volvemos a repetir, y déjame sentir, ahora una persona triste, ¿cómo puede sentir? ¿Si ven? Una persona con problemas, ¿cómo puede sentir? Lo único que siente es que tiene problemas. Entonces, ese canto es muy bonito, pero equivocado. Porque cuando yo le digo, Señor, satúrame con tu espíritu, ya Dios lo hizo. Ya Dios depositó eso en mí. Entonces, si lo canto, le estoy diciendo, no lo tengo. Y Dios dice, ¿cómo te puedo dar algo que ya no tengo, porque ya te lo di? ¿Me explico? Señor, hay otros cantos que hablamos de que danos el poder, danos, qué sé yo, sálvanos. Hay una canción de un cantante, ya no voy a evitar decir nombres, cantante muy bueno, muy conocido, y decía, sálvanos. Hermano, decidí a Dios, sálvanos hoy. ¿Dónde queda el sacrificio de Jesús en la cruz de Carvalho? ¿Sí? ¿Por qué vino Él a morir? ¿Para qué vino Jesús a morir? ¿Sí o no? ¿Cómo yo hoy en el 2024 le digo, Señor, sálvame? ¿De qué? De lo único que pudiéramos nosotros orar, sálvanos, es de mí mismo. De mi propia mente, que no entiende lo que ya hiciste. Esta fue la clase del miércoles pasado, precisamente. O sea, ¿por qué voy a pedirle cosas a Dios que ya hizo? Señor, perdóname, ¿de qué? ¿De mi pecado? Mire, hagamos una lista rápida de por qué Jesús murió en la cruz de Carvalho. Es más, ¿quieres ponerme Isaías capítulo 53 en la pantalla, por favor? Yo lo voy a buscar aquí, si usted lo quiere buscar en su teléfono, en su Biblia. Isaías 53, un pasaje muy conocido. Y vamos a ver lo que Jesús hizo versus lo que yo creo. Isaías 53, versículo 1. Creo que tenemos que irnos, tal vez, haciendo ciertos hábitos, que son hábitos respetuosos, ¿verdad? Aquí no los tomo muy en cuenta porque yo creo que el estar de pie cuando leemos la Escritura, bueno, de parte de nosotros representa un respeto. Pero yo creo que lo que Dios busca de nosotros es mucho más que ponernos en pie. Pero le quiero decir esto. Si usted tiene su Biblia o su teléfono y usted siente que debe de ponerse en pie a leer la Escritura, hágalo sin problema. ¿Verdad? Yo creo que el respeto viene más allá que ponernos en pie, pero si usted siente ponerse en pie, usted puede hacerlo, no hay ningún problema. Orar, si usted quiere cerrar sus ojos, es bueno, pero en ninguna parte de la Biblia dice que para orar yo tengo que cerrar mis ojos. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí, sí me doy a entender. Yo no estoy en contra de que usted cierre los ojos. Pero si usted no los quiere cerrar, no le está faltando el respeto a Dios, porque a Dios no se le puede faltar el respeto. Pero lo digo solamente por convicción personal, usted debe de actuar conforme usted su convicción le haga sentirse mejor si así lo quiere ver. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí lo tiene. Es una pregunta, ¿verdad? Hay signos de pregunta. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado del brazo de Jehová? Segunda pregunta. Dice, verso 2, Miren qué cosa más contradictoria como el profeta comienza a escribir esto. O sea, lo que está diciendo es, donde tú no halles belleza en él, ahí se tiene que producir un desearlo y quererlo. O sea, lo que está diciendo es, muchas veces Dios no representa lo que a nosotros nos gusta. Dios no representa aquello que tu alma dice, uy, qué bonito. Dice, porque sin parecer, o sea, sin buen parecer, lo vamos a desear. Pero, ¿quién es? Bueno, entonces dice, despreciado, desechado entre los hombres. Entonces, fíjese qué interesante, ¿no? ¿Cómo el profeta comienza a dar qué? ¿A quién nosotros queremos o qué a nosotros se nos hace atractivo? Es a todo aquello que la humanidad ha dicho, me gusta, es bueno, es confiable, es agradable, la paso bien. Pero mire cómo él empieza a decir, despreciado. Bueno, casi nosotros queremos tener amigos que son importantes, que son venerados, que son aplaudidos, que la gente dice, uy, es famoso, es rico, es agradable, es guapo, es, se la pasa bien con él. Mire cómo empieza, ¿no? Despreciado entre los hombres. ¿En dónde? Este es uno de los versos más contradictorios de la Escritura. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque nosotros lo que estimamos es todo aquello que aparenta las cosas bien. ¿Sí? Muy bien. Y sigue. Ciertamente. Ve al verso 4. Por favor, diga conmigo, si es tan amable. Diga, ciertamente. Ciertamente. Lo que está diciendo es, verdad comprobada, lo que voy a decir. O sea, lo que voy a decir, no hay un ápice de duda, que lo que voy a decir es cierto. Muy bien. Llevó él nuestras y sufrió nuestros y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Verso 5. Más él herido fue por nuestras, molido por nuestros pecados. Ahora, lo que está queriendo decir aquí, y lo que empecé diciendo es. Dios, para que su propósito en nosotros sea genuino, verdadero, real y efectivo, usted y yo tenemos que hacer algo. Porque si yo o usted no hacemos algo, el propósito de Dios nunca va a tirar tu puerta. El propósito de Dios nunca te va a agarrar del vuelo y te va a sacudir. Y es más, voy a decirte algo. Dios no quiere convencerte de nada. Tiene que ser una decisión personal, voluntaria, y no sólo voluntaria, sino que a veces hasta en contra de lo que queremos hacer. Cuando nosotros comencemos, de nuestra parte, a poner lo que tenemos que hacer, poner, decidir, es cuando Dios va a empezar a hacer que las cosas tuyas, naturales, que a ti te importan, Dios va a poner su sello de perfección, y te voy a decir algo. Es cuando, y sólo cuando, las cosas que realmente a ti te importan, tú vas a empezar a ver que sin tu esfuerzo, Dios la viene a formar de manera perfecta. Cuando la palabra dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Si han leído eso? Si no han leído. Todo el mundo quiere declarar eso porque está en problemas. Cuando ve que todo se le destruye, su familia, su casa, su salud, su negocio, su trabajo, entonces nos levantamos así. La palabra de Dios dice que ningún arma forjada contra mí prosperará. Pero se nos olvida leer lo que viene antes, no después. Lo que viene antes de esto. ¿Qué viene antes de esto? Lo que viene antes de esto es el esfuerzo que debe haber de nosotros, de que el propósito de Dios en lo que hacemos no sea estorbado. Alguien dijo el otro día, escucho ciertos mensajes que yo digo, Dios, ¿cómo es posible que haya gente que crea esto? Porque a veces el Evangelio se ha convertido en un circo. En un circo donde se ofrecen cosas que Dios nunca ha ofrecido. Se ofrecen cosas en el Evangelio que Dios con su palabra nunca ha respaldado. Miren, miren lo que dicen Romanos, todo el mundo conoce este pasaje. Cuando empiece a decirlo, usted va a decir, ah, pum, y te pegas ahí. Me gusta que la gente lo recite conmigo, porque me da más razón de poder luego apuntar hacia un lugar. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los hijos que Dios, ¿sí? Si ha leído eso, ¿verdad mi hermano? O lo ha oído, ¿sí? Miren, se lo repito otra vez. Todas las cosas ayudan a bien a los hijos que Dios, y aquí viene la predicación de cualquier persona ignorante. Esto se lo recetan a todo aquel que le está yendo mal. Al que está bien, nunca lo dice. O sea, usted está en un problema, perdió su trabajo. Hay un diagnóstico de salud que no es buena. Parece que su negocio está decayendo de lugar. No, pero no problemas. En el matrimonio ya hubo unos desacuerdos y problemas. En la salud, como que ya no soy el mismo. Y entonces vienen y le leen a usted romanos. Y le dicen, hermano, don Juan mi amare, no se preocupe de eso. Cálmate, Dícarín. Sereno, moreno. Cálmese, que usted tranquilo y no nervioso. Y le den, porque dice la Escritura. Todas las cosas ayudan a bien a los hijos que Dios ama. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice. Pero es que no leen la otra parte. ¿Usted sabe qué sigue después de que todas las cosas ayudan a bien a los hijos que Dios ama? ¿Usted sabe qué sigue? ¿Quiere que se lo lea? Porque ese no se lo lee. A los que conforme su propósito han sido llamados. Entonces, ahí cambia todo. Porque ahí no es cierto que todas las cosas ayudan a bien. No es verdad. Es todas las cosas ayudan a bien. A los hijos que Dios ama. Coma. A los que conforme su propósito han sido llamados. ¿Usted conoce el propósito de Dios en su vida? No. Entonces, no todas las cosas le ayudan a bien. Hay cosas que le van a ir muy mal y se le van a despedazar y se le van a caer de sus manos. Porque solo a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Me da entendiendo? ¿Me explico, hermano? Entonces, hay que leer toda la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que le están yendo mal y yo le puedo decirle, tengo una mala noticia. Y le va a ir peor. Uy, hermano, yo vine para que usted me hable de Dios y me dé ánimo. Escuche, mi hermano. El evangelio detrás de un motivador es falsa doctrina. Se la voy a repetir otra vez, por si no la entendió. El mensaje de la palabra detrás de un buen motivador es falsa doctrina. No es el evangelio de Dios. Porque la iglesia no necesita ser motivada. La iglesia ya tiene la motivación que se llama Cristo. Escucha el mensaje, hace una conexión, contrata esa conexión con Dios, con el Espíritu. Y no hay que motivarla. Ya está motivada. Y cuando escucha la palabra de verdad, dice, de aquí soy papá. Yo no necesito motivarlo para que usted venga. Si yo necesito motivarte para que venga, no eres iglesia, eres congregación. Y hoy estoy diciendo esto porque no sé si lo puedo volver a decir. Es más, este no es el mensaje, pero lo estoy haciendo así. Usted necesita estar seguro que usted entiende que usted no tiene un propósito en Dios. Dios tiene un propósito en ti. Y yo no necesito más la palabra motivacional para que usted se sienta emocionado. Y se sienta, uy, sí, esto sí, me va a ir bien. Porque el pastor dice que todas las cosas, no, no le van a ir bien en todas las cosas. Es más, algunas es necesario que se caigan para entender el propósito de Dios. ¿Me explico, mi hermano? Le voy a decir a todos los que aquí tienen un negocio. ¿Te está yendo bien? Dios está mostrando su misericordia. No está mostrando su bendición. La bendición de Dios es otra. Tener dinero en el banco no es bendición de Dios. Tener carro nuevo en casa y todo bien, eso no es bendición de Dios. Porque hay mucha gente atea que tiene más dinero que usted y yo. ¿Me explico? Es más, es más. La iglesia satánica en los Estados Unidos es la cuarta iglesia que más dinero tiene en las organizaciones grandes. ¿Lo sabía? Entonces, mi hermano, porque usted tenga buen dinero, buen trabajo, y le estén aumentando y ya lo, eso no es bendición de Dios. Perdóneme, esto le va a doler a muchos. Más a los que me van a oír por esa pantalla que lo que están aquí. Usted puede tener mucho dinero y todo es de bien, y no significa que está en el propósito de Dios. Entonces, si le está yendo bien en su negocio, usted tiene que pelar el ojo por tres cosas. Una es, misericordia de Dios está contigo para hacerte ver que Él es bueno todo el tiempo. Segundo, si te está yendo bien, Dios está esperando que usted abra los ojos de su entendimiento para entender que la fuerza, la oportunidad, viene de Dios, no de usted. Y número tres, Dios espera que haya un pueblo agradecido por su misericordia que nos está llevando de un plano a otro para entender que sólo de Él depende lo que yo estoy recibiendo. Y cuando tú no me entiendes, vas a empezar a ver que no todas las cosas te ayudan a bien. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, según Isaías 53, desde el 1 hasta el 6, la Biblia nos enseña lo siguiente. Él por nosotros pasó todo el sufrimiento para que fuéramos libres en Él. Pero si nosotros le damos la vuelta a las cosas y pensamos que es porque tú eres muy inteligente y tú puedes hacer las cosas y todo te está saliendo bien, nos encontraremos con tropiezos en la vida que de la noche a la mañana la casa se caerá porque está construida sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo. La palabra de Dios dice que el insensato y el ignorante construyó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tormentas, vinieron lluvias y la casa se cayó. Sí, eso lo vemos desde la escuelita dominical. Y vean qué curioso, dice que el que sí plantó la casa sobre la roca que es Cristo. Fíjate, vinieron ¿qué? Tormentas, lluvias, tempestades, igualito que el otro. Dicen, pero su casa no cayó. O sea, que nos vienen situaciones a todos, el que está ahí y el que no está. Pero hay una garantía que si estás puesto en Cristo, lo que estás haciendo será prosperado. Amén, 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 amén. Yo quiero orar esta mañana para que en esta oración yo le quiero pedir a usted que se atreva, que se atreva, que sea valiente y valienta. Ahora, mire, los estoy llevando a un punto difícil porque se lo quiero aclarar bien. Después de decir esta oración, usted tiene que entender que hay cosas que a lo mejor van a ocurrir que tal vez no es de nuestro agrado. Pero habrán otras cosas que al principio tú piensas que no va a salir bien y Dios te va a llevar a lugares en el aspecto emocional y de otras cosas que tú ni por más que tú pongas tu esfuerzo lo podrías lograr. María, después de escuchar el mensaje de el ángel, después de escuchar eso, ella le dijo que se haga tu voluntad. Jesús en el Gixemalí, cuando el Padre, Él le pidió al Padre pasar esa copa y el Padre le dijo que no, Jesús le dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en los dos casos y tenemos más, donde la voluntad de Dios siempre requiere una renuncia a lo que realmente nosotros queremos hacer. Siempre va a ser así mi hermano, esa es la mala noticia. La voluntad de Dios no se va a sentar a pedirte amor lo que vos quieres hacer. Porque Dios dejaría de ser Dios. Entonces yo le quiero, yo quiero hacer una oración esta mañana. Que el que se atreva a decir Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida y que en esa voluntad tú me fortalezcas. Tú me des la fuerza para poder soportar la jornada de lo que tu voluntad significa para mi vida hoy. Yo ya estoy orando. Solo no estoy cerrando mis ormos pero yo estoy orando. Esta es una oración difícil para el entendido. Que yo le pueda decir Señor, yo quiero hacer tu voluntad. La necesito. Porque quiero que toda mi vida y todo lo que yo represento como papá, como mamá, como hijo, como esposo, como esposa, como pastor, como líder, como hijo tuyo. Quiero Señor que se haga tu voluntad en mi vida. Si usted tiene la fuerza y el ánimo de hacerlo, yo quiero que tú lo digas ahí donde estás. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero que tú me des la fuerza para obedecerte, para hacerte fiel, para soportar aquello que tú quieras quitar de mí, así yo lo ame, así yo crea que lo necesite, así deje de ser yo mismo. fortaléceme Señor para hacer tu voluntad. Dame fuerzas para no desmayar en el proceso. Ayúdame Señor si es necesario hazme de nuevo. Si es necesario hazme una nueva criatura en ti conforme la mente de Cristo. Es una decisión que quiero tomar. yo decido hacer tu voluntad. Yo decido hacerla. Como muchas veces lo hemos dicho dejar de ser yo y ser como tú. Y ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso, un depósito de esa primicia que es Cristo en mí. Y en momentos de dificultad y momentos de problema yo no quite jamás mi mirada de ti. Así tenga que caminar por el agua. Así tenga que resucitar. Así tenga que salir de la cueva. Así tenga que quedarme callado y buscarte en el silencio donde quizás ni estoy acostumbrado a oírte. Enséñame Señor a hacer tu voluntad. pero no me suelte la mano. No dejes que mi corazón piense, no dejes que mi corazón decida. yo quiero hacer tu voluntad. Pero en este caminar la luz de tu palabra alumbre hasta las áreas más oscuras de mi paso a paso cada día. abre los ojos de nuestro entendimiento para poderte ver aún en las dificultades donde parece que no te puedo ver. en el nombre de Cristo yo te lo pido. Señor yo bendigo cada familia que hasta el día de hoy nos ha acompañado aquí. Gracias por las nuevas familias por las familias que siempre han estado por las otras que se subieron a este caminar a este proyecto a este sentir a la mitad de la jornada a cada uno de ellos Señor. Yo bendigo en esta mañana con tu palabra con tu verdad y con tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén.